Sí, buenas tardes. Dígame. Hola, soy Michelle. ¿Puedo ayudarla? Debe de ser la fotógrafa. Yo me ocupo de ella. Ya ha preguntado por usted. Falta una de las modelos y la señorita Zim ha estropeado el primer maquillaje. Así que... Espere aquí un momento, por favor. Atención todos, deprisa. No, no, no. No tengo tiempo para esto. Hay muchos, muchos, muchos modos de hacerlo mal y solo uno de hacerlo bien. Y el secreto de mi éxito es que conozco ese modo. Y no es este. No estaría mal si quisiéramos hacer un cómic. ¿Es usted tan rica que no necesita este trabajo? Ahora, observe bien. Así se hace. ¿Vale? Hola, soy yo, su ayudante. Hola, George. Adiós, George. Oh, Dios. No pensará irse, ¿verdad? Por favor. No es malo. Es un artista. Un genio. Un perfeccionista. Lo sé. Sé que parece un indécil. Así es mi hermano. Sí, salúdelo de mi parte. Hola, ¿qué tal? El suspense ha desaparecido. Me largo. Bueno, ¿cuánto tiempo hace que nos veis? ¿Qué esperabas? ¿De él? Exactamente esto. Por eso hace tanto tiempo. Pero de ti. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué quieres que diga? Tu trabajo es perfecto para este material. No me enteré hasta más tarde de que era tu hermano y luego pensé que quitar era tu karma. ¿Karma? 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 Debo de haber hecho algo muy malo. ¡Mierda! ¡Maldita sea! Eres tan rica que no necesitas el sueldo. Oye, ¿cuándo vas a crecer de una vez? Tenemos un trato. ¡Que se joda! Es una trampa. Yo no me comprometí a esto. ¡Tú te comprometiste conmigo! ¡Eres un artista profesional! Esto tenía que ser solo trabajo. Eres tú la que no estás siendo profugena. Sí, 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 claro. Eso es evidente, es evidente. Estoy respondiendo a una llamada, señora. ¡Ah, que te fallen! Y que te fallen también a ti. ¿A mí? ¡Que me fallo!